En primer lugar, quiero darle las gracias al señor Aldo Aracaki. Como ustedes saben, él fue uno de los ganadores de las refrigeradoras. Muy bien. Cuando nos comunicamos con él o cuando tuvimos contacto con él, dijo que simple y llanamente no deseaba la refrigeradora y que eso nos iba a poder dejar el equivalente del dinero, podía dejarlos para la próxima actividad que fuéramos a realizar. Muchas gracias, señor Aracaki. La verdad que nos enorgullece su acto y saber de que confía en nosotros en tal medida que ni siquiera hace efectivo el premio si no nos lo deja para una próxima actividad que vayamos a realizar. En segundo lugar está el señor Seiji Cadena Tamashiro, el popular Pachi, que a pesar de haber terminado la rifa y todo, se encontró con el señor Mario Lee, con el cual lo conoce tiempo, también conoce mucho tiempo al señor Aritomi, y decidió darle 3.000 yenes, el monto es lo de menos, el hecho es el que vale, para nuestra próxima actividad. Es decir, a pesar de no haber participado de todo, él que ha sido un hombre, que ha salido de situaciones difíciles como las que todos hemos vivido, decidió apoyarlo. Y la tercera y última sorpresa de alegría que me da es ir a verificar la cuenta del banco para poder hacer el impósito y demostrarles a ustedes cabalmente la contabilidad. Y veo que el señor Martín Noriega también nos ha depositado 1.000 yenes después del evento. Muchas gracias. Toda esa plata ya comenzará a quedar registrada para la próxima actividad. Pero le digo, qué bonito es esto. La verdad es que no solamente es el evento, sino posterior al evento, seguir viendo que hemos ganado cierta credibilidad entre la gente y que la gente nos sigue apoyando a pesar de haber acabado la actividad. Bueno, en estos días les estaremos informando sobre la entrega de las remesas, la entrega de las remesas a las personas que van a ser beneficiadas de esta actividad, que gracias a todos ustedes y al apoyo de la gente en la comunidad Micajuni hemos logrado hacer realidad. Muchas gracias de todo corazón. Gracias.